Sacre Ribbon HD Remaster de Sacre no oficial, si está tan bien hecho, no sé por qué, bueno, entiendo por qué no lo han oficializado, si fuera seguramente una mejora de textura únicamente, probablemente lo hubieran oficializado ya, pero como cambia stats y habilidades, es probablemente la razón por lo que no lo han hecho. O no se han puesto en contacto con nadie para oficializarlo o algo así, pero si fuera algo en plan como el System Pack de Goddick o algo así, ya lo hubieran hecho. Quito 300 de tic, pero estamos locos. Quito más con el tic que con el golpe físico, tío. Joder. Sí, sí. Bueno, también es verdad, llevo un arma de mierda, pero buf. Hostia, sí que está golpe el escudo, eh. O sea, el escudo de púa, es la virgen. Bien, bien. ¿Sabéis lo que tengo nada de subir, tío? Un juego de WWE, tío, de wrestling. Porque supongo que, entiendo que no sé si habrá muchos fans de wrestling aquí en el canal, pero joder, que bien está ahora mismo engancharse WWE ahora, está de puta madre. Es una buena época. Mira que la WWE ha vivido épocas de mierda, eh. Pero ahora mismo, quien se quiera enganchar a las historias que tiene y a los luchadores que hay ahora mismo, tío. Pero, buf, está muy bien engancharse ahora. Yo lo digo como alguien que ha seguido durante años y ha parado de verlo y después ha vuelto a seguirlo y tal. Ahora mismo está en una buena época. Sobre todo en el regreso de CM Punk. A ver, ¿qué me das? Y una mierda. Esta misión me ha dado a veces cosas interesantes. Es que, claro, no me vale para nada. Claro, ya antes decía yo, va, venga, una marca. Pero es que, claro, ahora si no me sale la marca que llevo yo en la build, no me vale para nada la marca. O sea, esto es inútil. O sea, tiene que ser la marca de mi build o no me vale para nada. El problema de subir un juego de wrestling es que hace un montón que estoy desconectado de los juegos de wrestling. Los buenos eran... A mí me gustaría subir el WWE, SmackDown vs Raw. El 2000... Los buenos creo que eran el 2007 y el 2008. Creo que en 2009 fue cuando dio el salto a Play 3 y ahí los juegos se notaban que eran un poco peores. Pasó un poco como... Le pasó un poco como el Pro Evolution Soccer, ¿no? Que en Play 2 era como Jesucristo y dio el salto a Play 3 y es como... Fue un descenso de calidad del juego. O de gameplay, por lo menos. A los de WWE les pasó lo mismo. Y ahora para el salto a la Play 4 le ha pasado... Bueno, a salto de generación le ha pasado un poco lo mismo aunque ahora se han recuperado un poco los... Que ahora son de... Son WWE 2K... 14, 2K, no sé qué, etc. Sí, prefiero... ¡No! Coño, ha vuelto subido de nivel, coño. Claro, no sé por qué los persigo. Si con el Aura ya... Con acercarme ya mueren. Pero yo como estoy tan desconectado de los juegos no quiero tampoco pillar un WWE 2K, ¿sabes? Que seguro que los de hace dos años o tres años están bastante baratos, pero paso. Me voy a dar a Play 2. A ver, voy a subir de nivel primero. ¡Mierda! ¡Fuck! Por un segundo me he ilusionado, coño. Bueno, pero me ha dado el escudo de púas. Me voy a quedar esto. Pero vamos. Joder, tío. Qué mala suerte, tío. El drop de verdes está aumentadísimo en el reborn, ¿eh? Pero un montón. ¡Joder! Me han salido ya como nueve verdes haciendo esto del save. Si los ocho verdes que me han salido, imagínate que hubieran sido de mi gladiador. Estaría ya entero equipado al nivel nueve. Esto es, amigos, la magia de Sacre. Sí, me tiro a hacer esta, luego voy a Portoballon y luego ya vuelvo con el teleport. Y pillo a la escolta, pillo las misiones y ya está. Buah, claro, es que... Es que los tics del escudo de púas son una barbaridad, tío. Ataco muy lento porque no tengo el experto en hachas, así que no tengo nada que me suba la velocidad de ataque. No, no, necesito llevar el escudo de púas casi siempre activo, ¿eh? Porque si no, me falta ataque por todos lados. Va a ser un coñazo porque no aumenta la duración. Eso es una mierda. Pero bueno, es lo que hay. Aquí me va a dar de hostias con este. Joder, es que claro. Tiro el puño y después spameo el golpe certero. Que esto antes compartía CD, no podía hacerlo junto. Pero claro, ahora... Como si tuviera dos golpes masivos de golpe, ¿sabes? Vale. Esto ahora lo comparto con el pavo que me ha dado la misión y me da una marca. Me hace falta algo más de daño, pero es por el hacha. Porque le he pillado un vendedor y es una hacha blanca de este. Normales. Hostia, el escudo de púas como carrilea, loco. Siguiendo a los que huyen todo el rato. Uf, qué gozo. Me he equipado balu. Ah, porque tiene dos huecos lo ha cogido. Me va a morir enseguida. Genial. Qué gozo. Dios. Llegar a esta zona y arrasar. Hacía bastante que no me pasaba esto. Llega y todo muere. Nada, al capullo. Con la serafín. ¿Sabes? Sufriendo aquí. Con la elfa. Sufriendo aquí. Llego con este y arraso todo. Como tiene que ser. Porque es el mejor personaje. Junto con el elfo oscuro. Estoy fijando. Mira, lo del mago te da magia. Potenciado por destreza y carisma. El elfo te da veneno. Por fuerza y resistencia. O sea, que no te dan stats. Pero quiero ver los del enano. Y los de la vampiresa. Porque entonces la vampiresa lo habrán quitado también. La absorción de vida. Claro, esto es para que... Esto es para aprovechar que le han subido resistencia a los enemigos. Para aprovechar las marcas, pues te ponen esto. Es para que tengas en marcas, básicamente. Dependiendo de lo que necesites. Esto... O me hago la idea o... Me comeré un garrón de la gran flauta, probablemente. Al llegar algún boss. Esto debería guardármelo y llevarlo aquí. Porque esto hará daño de fuego, claro. Esto el daño de fuego me ha aumentado. Y si hay alguno con inmunidad... Esto es lo que ponía en las guías de Reborn. O sea, en el manual de Reborn o en las guías y tal... Pone... Ahora... Hemos hecho que sirvan... Los huecos de armas sirvan de mucho más. Porque ahora si te encuentras un enemigo inmune al daño físico... Puedes cambiar de armas... Y llevar armas de fuego... Cosas del estilo. Voy entendiendo un poco por qué... Por dónde han tirado, ¿sabes? En el remaster este. Pero bueno, no está mal. No está mal planteado. Es un coñazo. Tienes que llevar varios equipos de armas. La verdad. Pero bueno. Supongo que está bien, ¿no? Es como una mecánica que el juego original no tiene. Bueno, a ver. Si tiene. Puede ir cambiándote de armas. Pero no hace falta para nada. Y el escudo... El este ya está por encima de 30. Joder. Me lo voy a guardar. Me gustaría que me diera las marcas. Porque si las puedes usar tú para equiparlas. Entiendo que es para que no sea demasiado... ¿Sabes? Para no esté demasiado roto, ¿no? El sistema. Porque si encima te diera la marca... Puede... No solo puedes... Subir niveles. Y aparte puedes aprovecharte de engarzarlo, ¿no? En el sitio. Ya sería demasiado. Esto va a ser... Claro, hostia. Como tengo la mierda de que... Cada golpe resta energía propia. Claro, cada vez que tiro un puño a los dioses. Me hago un huevo de daño. Me estoy dando cuenta ahora. A ver, mira. A ver. Pero bueno. De momento no me hago mucho daño. Pero claro, cuanto más quite... Cuanto más me aumente el daño... Más me voy a hacer daño a mí mismo. Eso es por lo que a mí no me gusta el set de Fick. Porque es una mierda. Porque la mitad del set absorbe daño... Y la otra mitad te quita. Y cuando lo tienes entero se equilibra. De hecho, se equilibra para bien. Te acaba dando más absorción de vida que... Que restado de vida. Pero es un coñazo. Le puedes engarzarlo de... Le puedes engarzarlo de absorber vida... De la vampiresa normalmente. Y así equilibra. Es literalmente un gozo, eh. Joder. Jugar al ribor. No sé cómo están... A ver, es que el resto de clases... El problema es que el resto de clases están un poco nerfeadas, eh. Pero joder. Con el gladiador es un gozo, tío. Y la nueva habilidad... Le doy ya experto en hachas. Es que voy a llevar hachas, tío. Pero es que me da miedo... Me da un miedo darle... Y en cuanto le dé... Que me salga una espada de dos manos... Dorada o algo así. Me da un miedo que flipes. Pero bueno, va. De la barra riesgo. Experto en hachas, venga. Ataque y velocidad de ataque. Un poco más rápido ahora. Hasta 220 aún tiene margen. Pero bueno. Y ahora acierto los golpes. Gracias. A ver. ¿Me das algo? Menos mal. Si hubiera sido esta. La espada verde. Del gladiador o la dorada. Me cago encima directamente. Me cago encima. Nada, no está mal. Al principio se ha hecho difícil. Pero ya está. Ya está equilibrado todo. Aparte el gladiador está fuerte. Se nota que lo han... Lo han toqueteado un poquito. Está bien. Es rápido. Y el elfo no me lo he cogido. Porque lo han nerfeado un poquito. Creo que está... La trampa de veneno. Creo que le habían aumentado el CD. O sea, las trampas del elfo tienen todas aumentadas el CD. Y quitan menos, creo. Creo que le di que quitaban menos. Y es en plan... Y como el gladiador lo tenía que resetear. Pues lo reseteo en el remaster. Que está más fuerte y ya está. Subo constitución. Que me están quitando un hueco. Es que... No me da tiempo ni atacarle. Se mueren solos. Que gozada, por el amor de Dios. Ah, increíble. Que gusto a jugar con... Claro, es que llevo tantas... Bueno, a ver. No es que sea el remaster. Claro, es que llevo tantas... Tantas runs jugando con personajes de mierda. Es que claro, estoy jugando con un personaje bueno. Con una clase buena. Es que tío, llevo cada run que vaya basura, por Dios. Vaya basura jugar con la serafín. Vaya basura jugar con... Con la elfa. Vaya basura jugar con todos esos personajes que no valen de nada. Claro, juegas con este o con el elfo oscuro o incluso con el mago y dices... Hostia, que gozo, tío. A ver, mira. Aquí me ha salido un mandoble. Ah, no. Ah, menos si. Es de dos manos. La diferencia de... A ver. Sale aquí. La diferencia de las hachas a los mandobles es que creo que los mandobles son más rápidos. Las hachas quitan más. O sea, las armas que más daño base tienen del juego son las hachas estas de dos manos gigantes. Y las mazas esas gigantes también que tiene el enano. Son lo que más daño base del juego tiene. Y después estarían las espadas de dos manos que son un poco más rápidas. Yo creo que con la build que llevo y tal, la run, no debería tener más problemas. Ya los únicos problemas serían si algún dragón es inmune, al daño físico o lo que sea. Eso ya serían, pues, problemas que surgirían. Pero vamos. Que esto está hecho. Sargento Treville, estoy aquí a sus órdenes y a las del príncipe Boryan. Me da un golpe certero también. De puta madre. Vale, voy a... Belbu a pillar todo lo que me falta aquí. ¿Qué era? Que era lo de aquí más la misión de escolta. Ah, fuck. Venga, tú sí que me sueltas un verde, te he visto. Te he visto en ocasiones soltarme un verde, venga. Voy muy equipado, me parece a mí ya. Está detectando el juego y ya llevo demasiadas cosas. Eso estaría guay. Que los juegos te dieran, dependiendo de lo que lleves, que te den el lot. Eso sería una buena mecánica. En plan, que si el juego ve que estás sufriendo, que te dé un poco de margen, ¿sabes? Soltándote alguna cosa extra. Que te aumentara el drop o algo así. ¿En serio? ¿Lo han quitado de que este te dé algo? Es del mago, ¿verdad? ¡Fuck! Dios, qué puto asco, tío. Si me ha soltado un verde, me puede soltar dos, ¿verdad? Y uno de ellos puede ser mío. ¿Cómo es posible que me hayan salido ya, en dos horas y pico de directo, me han salido fácil diez verdes. Y del creador solo uno. Pero diez verdes, tío. Es la primera vez que me salen tantos verdes. Se nota que está aumentado todo el S de objetos. Pero, joder. Pero, tío, es una pereza lo de compartir. Que te salgan cosas que no sean tuyas, tío. Es una mierda. Pues encima tú te ilusiones. Yo me ilusiono menos porque ya me conozco el nombre de los S a veces. Y cada vez me ilusiono menos. Pero, joder. Nah, no me va a tocar. Nah, paso. No voy a estar aquí eternamente. A ver, tú. Esta sí me da una marca. Ataque concentrado, no. No me valen para nada, claro. Los míos ya. Carga. Tiene que ser de las que llevo o nada. También me valen si quiero aumentar el daño físico. Pero es que el daño físico no me vale para nada. Yo ya llevo daño físico de sobra. Vale, creo que ya hemos terminado aquí. Sí. Voy a volver al teleport. Dejar a esto. Y ya puedo seguir la príncipa. Esta región está en paz. Me alegro. ¿Le puedo poner el escudo de púas a ella? Ah, sí que puedo, eh. Dos espectadores. Recorté mebundo del canal. Para daño de fuego ya tengo esta. Claro, esto sería tener en cada hueco un arma de cada tipo, ¿no? Esta es de fuego. Y aquí debería llevar una de magia o de veneno. Técnicamente ya secundaria no voy a hacer más. A lo mejor fuera de cámara o alguna, pero... Pero ya pasando, ¿no? Ya historia principal. ¿Vas a hacer directo el 7? ¿El 7 por qué? Ah, por los Games Awards. No creo. Los Games Awards son a la... O sea, es tarde, hora española, ¿eh? O sea, técnicamente... Es que no sé. Juraría que es madrugada, hora española. Y yo de madrugada no voy a hacer directo. O sea, no es que me la sude, coño. A lo mejor ahí anuncian el... Anunciarán un montón de trailers. Va a estar todo el mundo directando eso. O sea, no os hago falta. O sea, vais a tener a todo el mundo directando esa cosa. Los Games Awards. Vais a tener a... Yo qué sé. Podéis mirar lo de... De IlloJuan. O de Canecro. O de Alex el Capo. O de Richard. Va a estar todo el mundo retransmitiendo eso. 100% además. Así que no os hago falta. Yo lo veré de Alex el Capo, probablemente. Yo me lo miraré. No, no. Si, yo también lo voy a ver. Pero no voy a estar en directo. Sobre todo para ver si sacan el trailer del remake del Gotty. Por lo demás, me. Supongo que se podría ver ahí. A mí no me interesa, pero a lo mejor puede ser que ahí enseñen la expansión del Den Ring. A lo mejor la enseñan ahí. Puede ser que enseñen el gameplay del Death Stranding 2 de Kojima. El remake del Gotty es lo único que me interesa. A ver qué más pueden enseñar. Que para cuando estéis viendo esto en YouTube. Los de YouTube, hola. Hola a todos los de YouTube. Eh, un hacha. Bueno, a los de YouTube que estaréis viendo esto en medio de diciembre. Ya habrán pasado, cuando esto se esté publicando en YouTube. Ya habrán pasado tanto los Games Awards como... Lo va a petar durísimo el trailer del GTA VI. Supongo. Pero es que ya se... Bueno, no sé si tú has visto los leaks del juego. Yo vi los leaks del juego. Y a mí me parecía el GTA V mejorado. Y ya está. Tampoco... No sé. Hay un gameplay de un leak que se ve como la tía está atracando una tienda o algo así. Quiero decir, se nota que está mejorado. Pero se nota que es más GTA V, ¿no? O sea, que van a seguir por el mismo camino, entiendo. Lo normal, por otra parte, ¿no? Por lo que ha vendido el GTA V. Yo al menos no he esperado otra cosa. Es más GTA V. Tampoco espero una revolución. Hombre, si lo es, me callo la boca y punto. Y juega gardo, ¿no? Pero yo tampoco espero una revolución por parte de... ¿Sabes? A nivel de detalle, quizá, ¿no? Aprovechad un poco lo que se ha aprendido en Red Dead Redemption 2. Que es de Red Dead Redemption 2 un juego súper, súper detallista, ¿no? Y quizá aplicar eso en GTA, aunque los GTA sean más alocados. No más penas, amigo. Sígueme. O sea, habrá que ver, ¿no? Los GTA son un poco más alocados, pero quizá con los detalles y el esmero, el drama que tiene... Que tiene el Red Dead 2. Pero entonces sería un poco GTA IV, ¿no? Por el drama y tal y... Ese toque más adulto, quizá. No quiero que el GTA V no sea adulto, sino que a veces roza lo cómico. Es como demasiado sátira, ¿no? Los gráficos. Yo tampoco me espero mucho más, ¿eh? Quiero decir... Creo que el motor gráfico no lo han mejorado ni nada por el estilo, ¿no? O sea, va a ser... O sea, no recuerdo cómo se llama el motor gráfico de Rockstar, pero... Pero va a ser más o menos lo visto en Red Dead 2. O sea, un poco mejorado, yo diría. A ver, los leaks tampoco se... Bueno, los leaks es que no se va a ver gran cosa. Los leaks tendrán fechas de hace dos años ya. Pero gráficamente yo no espero nada super tocho. Gráficamente. Un espectador récord absoluto del canal. No está mal el daño ya, ¿eh? Ataco muy lento. Así es como debería haber ido la build bien hecha, ¿no? El problema es que se torció. Yo empecé así. Bueno, yo creo que con dual también empecé así. Me parece. También empecé bien cuando hice la run del gladiador y la dual. El problema es que, claro, al saltar a oro, al saltar a la expansión... No, tengo miedo. Tonto que es uno. Al saltar a la expansión y tal... Hostia, entonces se notó muchísimo. ¡Dua! Se notó muchísimo en cuanto cambié de dificultad, en cuanto pasé a la expansión y tal. Si no llevas la build correcta, obviamente al subir de dificultad se nota. ¿Cómo es que el Sacred 3... ¿Cómo es que el Sacred 3 es tan diferente al primero? Porque lo desarrollaron otros y porque no lo sé que pretendían hacer. No sé cuál fue la idea. Entiendo que la idea era hacer un juego más cooperativo y acabó saliendo un arcade. Porque el Sacred 3 es un puto arcade. ¿Se parece mal al Lost que al Sacred? No, se parece un poco a un arcade recreativo que quiere copiar un poco el gameplay que tenía el Diablo 3. Es como el gameplay del Diablo 3, pero un poco menos serio y algo más arcade, ¿sabes? No tiene nada que ver con un Diablo realmente, salvo el gameplay que es un poco parecido. Pero sí, es que parece un arcade recreativo. O sea, tú lo ves y parece que le falta lo de arriba, lo de Insert Coin. Lo de mete una moneda para que te den vida. Es un poco raro, es un poco extraño. Es una fórmula extraña que no funcionó. Entiendo que estaba hecho para intentar potenciar el cooperativo en partidas rápidas y tal, pero no tiene ningún sentido. Eso lo puedes hacer con un juego... Yo qué sé. Puede ser que fuera una idea de eso, de intentar hacer un cooperativo así con partidas rápidas y se quisieran aprovechar del nombre de Sagres para empezar ya con la idea que tuviera un renombre de inicio ya. Gracias por... El varón de Mordray, eso no suena muy bien. Pero es una mierda, obviamente salió bastante raro. De todas maneras, hay algo positivo de todo esto y es que como yo subí la serie a YouTube, pues nadie más tiene que jugarlo. O sea, el Sagres 3 lo puedes ver directamente en mi canal y ya no tienes que jugarlo. Ya lo has visto, te sabes la historia, sabes cómo funciona y ya está. Te ahorras el dinero que cuesta. De todas maneras, si lo quieres jugar, yo no creo que sea un mal juego para decirle a un amigo... Oye, tenemos el fin de semana libre, ¿jugamos algo cooperativo? ¿A cuál? Sagres 3. Te lo pasas en un fin de semana con un colega y creo que para eso sí puede valer. Porque como es full cooperativo desde el inicio, empieza la partida con un colega y dice Vamos a no ver el Sagres 3 este fin de semana. Y digo, ok. Para eso sí vale, lo juro. No lo voy a subir más, pero juraría que se apoyó en el canal de manera medianamente aceptable. No para subirlo más, pero no para que fuera un fracaso del todo. Pero eso es porque todo el mundo va a verlo a mi canal, pero porque no quiere jugarlo. Es un poco lo mismo con el Arcania, ¿no? A mí estos juegos me gusta verlos para no jugarlos. A mí me gusta jugarlos, verlos me aburro un poco. Ver a mí me gusta... Bueno, a ver. Si veo a alguien jugar a Sagres, sí me gusta, ¿sabes? Porque conozco mucho el juego. Pero eso es por conocer el juego más que nada. Ver a si... Juegos modernos, sí. Juegos modernos a lo mejor. El típico juego que sale 60 pavos. Y yo no lo voy a jugar seguro porque cuesta 60 pavos. Pero me lo veo darles el capo de algún youtuber. Buena build. Que es todo lo contrario a lo que debería llevar con mi gladiador. Que ya es simple. Lo podría toquetear para Niovio, pero es que... Paso, ¿no? Paso, tengo que cambiar muchas cosas de esa build. De la dual. Prefiero el Niovio. Lo voy a hacer con él, el Foscur. Está mucho mejor. Vas a llegar a Niovio con este, no creo. Esto va... Esto es... Esta rune es individual. Esto es para ver el remaster. Y ya está. No creo que vaya a subir más de esto. A ver si se sigue apoyando Sacre. Pues al final... Es que me quedo sin idea. Al final tendré que subirlo. Pero vamos... Que es una tontería, ¿no? Seguro, seguro. Lo que puedo confirmar seguro de Sacre. Va a ser Niovio con el Elfo Oscuroso. Va a ser seguro. Seguro 100%. Del juego normal. O sea, sin el remaster este, pero... Con el Elfo Oscuroso es mi obvio. Que es lo que yo prometí que iba a subir. Eso es seguro que lo quiero jugar. Lo voy a jugar con el Elfo porque está súper fuerte. Y seguramente eso lo subiré o en... Nunca he pasado de oro. Es lo mismo. Lo mismo, pero más difícil. O sea, no tiene... Aumentan los dos por dificultad. Aumentan por el bono de supervivencia. Porque como estás en una dificultad superior, pues lo tienes más alto. Pasar por aquí con el Gleador arrasando. O con el Elfo cuando pasé. A pasar con la Serafina hace un mes. Y decir... ¡Qué putísima mierda, tío! Es que están desbalanceados los personajes. ¿Qué es lo que hay? Pues esa es la sensación que da. A lo mejor me bajo el mod. Te recomiendo primero leer... Bueno, en la web está. Donde mismo te bajas el launcher. Al lado... Porque creo que es de un Google Drive. Que te lo tienes que bajar. Al lado... Justo al lado está la lista de cambios. Le das y te bajas la habilidad de las clases. En plan, lo que han cambiado y tal. Y el que esté más OP o este tal... Es que no me... De la Elfa no me acuerdo los cambios. De este era... Que está más fuerte. Y que los CDs están aumentados, ¿no? Del puño de los dioses, por ejemplo. Pero que quita más. Y del Elfo recuerdo que el CD de las trampas estaba subido, creo. Sí, que el CD de las trampas estaba subido y que quitaban menos. Esas son las trampas. Del resto no recuerdo mucho. Pero es por eso. Por lo que he cogido al gladiador. Para aprovechar el reset y tal. Ya estoy. Y porque estaba más fuerte. Es verdad. Le puedo poner a Wilbur el S que es más rápido. Se va moviendo por los enemigos. Si me lo pongo yo hace doble... Ah, bueno, claro. No puedo tirarlo. Porque dura menos. Ahora, hará doble tic. Sí. ¡Buf! Hostia, pero... ¡Buf! Esto estaría muy... Esto está muy roto, ¿eh? Pero claro, como dura 30 segundos y tiene un CD similar... El mod... Gracias por este mod. Este mod está bien terminado. Está definido. Es lo mismo que el Archolo. Yo odio los mods. Cada vez lo odio más, de hecho. De hecho, la run del Gotis 3 con mods fue una mierda que flipas. Pero una mierda, loco. Una mierda. Todo lleno de bugs. De graseos. ¡Uf! ¡Qué horrible, tío! Pero cuando hay un mod así. Que está bien. Que no tiene bugs. Que va perfecto. Que tal. Esto es un ejemplo de mod bien puesto. O sea, el Reborn... Yo no me lo esperaba, ¿eh? Que fuera así. Pensaba que iba a tener más problemas. O que iba a estar todo más desbalanceado. O que iba a ser más una locura. Pero la verdad es que está bastante bien. Mods como este. O como el del Archolo. Pues sí merecen la pena. ¿Meto cuatro puños o cuatro golpes certeros? Es que claro, para un dragón es que cuatro puños es imposible. Porque el dragón antes de cuatro puños me ha echado el fuego y me tengo que mover. Pero cuatro golpes certeros a lo mejor sí se los puedo meter, ¿eh? Voy a probar con cuatro certeros. Hostia, pues si no tengo oro. ¿Qué cojones? Ah, que va escalando el oro. Su puta madre. Claro, 1301. Pero en cuanto meto el segundo se multiplica. Su puta madre, tú. Bueno, pues a tomar por culo, ¿no? Claro, esto es para que te hagas combos de dos golpes. Hostia, pero cago en la puta. ¿Pero esto qué es, tío? O sea, puedo hacérmelo, pero voy a tirar solo dos. Joder. Que no hayan metido el botón para comparar objetos, me parece. O sea, lo han mejorado todo menos eso. Bueno, jugado, ¿no? Ya lo he jugado... ¿Qué llevo? Tres horas y media de remaster. Bueno. Si queréis hacer runs en el remaster, va perfecto y se siente bien. Se siente más fluido incluso que el juego base. Está... Está buen ardo. Se puede jugar bien, además. Está muy, muy bien. Esperaba que fuera un poco peor y que va. Hostia, ¿este es inmune al daño físico? Sí. A ver. Probemos. Le quito más con esto, pero tampoco mucho más, ¿eh? Este tenía resistencia física y a mí me giró el dragón. El dragón es que no podré hacérmelo, claro. Si es inmune al daño físico, no puedo hacérmelo. Porque aparte la velocidad de los dragones está aumentada, es verdad. Eso tampoco lo he dicho. Está muy aumentada la velocidad de los dragones. O sea, van corriendo hacia ti y no van super lentos. Eso de dejarlo atrás no puede. Entonces va a estar muy jodido. Bueno, a ver. A lo mejor no es inmune al daño físico. A lo mejor es al daño de fuego y entonces me lo puedo hacer. ¿Qué boss del juego podría ser inmune al daño físico? Obligatorio, me refiero. Quizá el demonio Sakara puede ser inmune al daño físico. De Mordrey puede ser también inmune al daño físico. Sadar será inmune a la magia, entiendo. Y no sé cuál más. Han Dugar al final de la expansión. Hay una hecha dorada de una mano que tiene un daño de fuego brutal. Me la pondría como secundaria, como habilidad secundaria. O sea, como arma secundaria. Aquí estoy guardando la espada ligera porque tiene daño de fuego. Por lo menos para... ¿Sabes? La puedes encontrar cerca de Máscara. ¿Dónde exactamente? O sea, ¿es un drop? ¿O de qué estamos hablando? A ver, vamos a ver si esta me da algo. De mago, ¿verdad? Me cago en la host... Me conozco ya... El... Hay un objeto dorado aquí. Y resulta que en el juego del CD. Recordad que en la versión Gold retoquetearon mucho de esas cosas. Y en el remaster lo habrán retoqueteado más. ¡Ay, Dios! ¡Andiel es mío! ¡See you! ¡Los hombros, tío! ¡Dios santo! ¡Viva el fútbol! Escudo de púas más 3. Resistencia al fuego. Dominos de asar más 5. Resistía aturdimiento. Y la herida recibida aumenta en el daño infingido un 20%. ¡Ay, Dios! ¡Gracias! Bueno, dos verdes. Ni tan mal. Sigo prefiriendo que me salga el hacha. El hacha de Dalmar, tío, sería Gold. Al lado de una tumba está en Middlebox, que es de la Gold. ¿En qué parte? Venga, te dejo... Probemos. ¿Por qué no? Venga, juguemos a ser Dios. Venga. ¿En qué parte está de Mascarell? O sea, cerca de Mascarell. Es la tumba que hay por aquí subiendo a Tirfa Azul, que hay unos demonios alrededor de la tumba. ¿Sabes por dónde te digo? Es por aquí. Pues entonces creo que sé lo que es. Y ahí a mí no me ha salido nunca la hacha dorada. A ver, pues entonces venga. Guíame. Guíame. Aquí tienes el mapa. Señáalo con el dedo. ¿Te imaginas que lo señales con el dedo en la pantalla? Y es como... Ah, vale. Es ahí. Es en el puente que hay una misión que hay que derrotar a un caballero. O sea, en el puente de... ¿Te refieres a este? En el puente este que te da una misión que hay que derrotar a uno... Queda un poco lejos de Mascarell. Mascarell es esto. Claro que me dice, hazlo de Mascarell. Queda lejos de Mascarell. Cuando llegues ahí, vale. Si hay que pasar por ahí, pues me lo dices. No pasa nada. ¿Qué tal el ribón este? ¿Te cambian mucho las estadísticas y eso al original? Al final, sí. Cambia bastante. ¡Joder! 3.000 de daño. La puta madre. Buen cambio de... Vale. Voy a meterle... Yo qué sé. Probamos alguna cosa de estas. A meterle veneno o magia o algo de eso. A ver si se nota. No, es por... A ver, vamos a probar. Estamos de testing, ¿vale? Claro, yo no tengo nada de daño de magia, ¿vale? Con el arma. Si le meto lo de la serafín, gana daño mágico. Total. Juguemos a serdio. O no lo nota. Ah, pues sí. Sí que lo nota. 44 daño mágico ha subido. Sí, sí. O sea, lo sube por... Por propio. O sea, potencia lo que ya tiene más lo que gane del este. Hostia, pues está guay. Vale, vale, vale. Ahora hago daño físico y de magia. Aunque aparezca un enemigo que sea inmune al daño físico, le quitaré algo. Esto es el cambio más tocho probablemente del S sea esto. Que ahora las artes de combate, pues, vale. Es por oro. Ahora el oro es mucho más útil. Voy a meterme también escudo de puga. Por ahí está bien. De momento voy así. Pero si está hasta los cojones de jugar al juego base, entiendo que esto es una buena manera de decir... De notarlo fresco, ¿no? Realmente está jugando al remaster. O sea, esto es... Es que no hay otra cosa parecida a esto. O sea, esto es el remaster de Sacre. No oficial, pero es el remaster de Sacre. Se nota como tal, aparte. Va mejor, va más fluido. Las texturas full HD. Eh... No crasea. Está bien. Es lo que tendría que ser un remaster. Un remaster sencillo, ¿eh? Como un relanzamiento. Como lo que tuvo el Blade of Darkness. Pues igual. Voy a hacer la misión del cuadro para ver si está bugueada. Porque con el gladiador se bugueaba. Voy a probarlo. ¿Me das el cuadro? Se buguea. Vale, me ha dado la pintura. Y ahora lo que le pasaba al bug es que era... Subía al tío. Y el tío no detectaba el cuadro en el inventario. O sea, en el inventario de objetos clave. Y por tanto no te daba como completar la misión. Vamos a ver si funciona. Si lo han arreglado de puta madre. A ver. Sí. Está arregladito. A ver un poco la ruletita aquí. No me va a dar nada, ¿verdad? Me da igual. Pues sí que está arreglado, sí. Nada, Laura de Espina me va a carrilear un montón. Me pagan demasiado poco para tan ridículos oponentes. Mueren de un golpe. Con el aura. Métete por ahí. Por aquí. Ah, sí. Esta es la zona que decía yo. Venga, vamos a probar. Venga. Venga, probemos. Si no sale, te baneo. Fermo. A ver. Probemos. ¿Qué más da? Juguemos a ser dios. Venga, si esto es por la comunidad. Es una hecha muy buena. No sé si probablemente... Aparte es de una mano, ¿no? Seguramente no la voy a llevar. Pero bueno, si es dorada... Y tiene daño de fuego... Me la puedo cambiar por la espada ligera mismo. Me da igual. Ya está. A ver, sorpréndeme. ¡Vale! Esto. Archa ardiente de taín. Y ahora corre el remolino. Bueno. ¿Seguro que esto estaba en la gol así de gratis? Nivel mínimo 38. Bueno. Nivel mínimo 38. Es decir, lo voy a poder usar... Pues para expansión, probablemente. Y aparte de una mano. ¿Sabes cuándo me habría venido esto bien? No, iba a decir en la run del gladiador y la otra. Pero claro, tampoco. O sea, es buena, ¿eh? El arma como tal es buena. Me la voy a guardar... Me la guardaré en el alijo. Es que el nivel 38 se me hace tan... Tan largo. Me la pondría aquí, supongo. Para llevar un arma de... Ah, bueno, mira. Esto es daño de veneno. Voy a ponerme el arco aquí, ¿eh? Me va a doler al final más el arco que el hacha. Tengo daño de fuego ahora mismo, veneno y físico. Claro, es que no te... Ya me he extrañado a mí. Digo, qué raro que te regalen un arma dorada así como así, claro. Te la regalan, pero está en nivel 38. El nivel 38 es cuando te acaba el juego base, más o menos. Bueno, en el 40 y... En el 40 o así. Pero bueno, ya lo sé. No lo sabía y ya lo sé. Yo normalmente... Este tipo de cosas... Están en el sac... Hay un montón en el sacre. El machete del gladiador. La máscara esta de Jason. Hay un montón. Hay un objeto con el mago que también se puede coger. Objetos dorados que están sueltos por ahí. Cueso ocultas, sí. Están así como ocultas. El problema es que... En la versión gold. Muchos de esos objetos los quitaron. Porque rompían el equilibrio del juego. Porque te ibas directamente por el objeto y tenías un objeto dorado de gratis. Como ahora. Este no sé por qué está. Yo pensaba que el lagón lo habían quitado. Todos estos objetos. Pero no. Este por lo menos está. Y el arco también. El arco está OP también, eh. O sea, este arco para la elfa me hubiera venido... Y aparte este no tiene nivel. Nivel mínimo 14. Si me lo hubierais dicho hubiera venido con la elfa aquí. Y me hubiera pasado todo el juego con este arco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh... Voy a subirme... Concentración. Vea, no cede. Me ocuparé con gusto de las necesidades de los aldeanos. No me interesan los aldeanos. A ver si es que no necesito pegarle a nadie. Estamos en ese punto ya. Bueno, por lo menos he enseñado donde tenéis un hacha y un arco dorados ocultos. Que parece ser que están en la gold también. Sigue cierto que esto es el remaster. Pero bueno. Si tú dices que están en la gold. Que es la versión que hay en Steam. Me fío de ti. Y a ver, me vendrá alguien en YouTube cuando esté viendo esto a decirme. No están en la gold. Ese tío del chat te ha mentido. Pero bueno, no importa. Bueno, siguiente parada. El dragón. Que vamos a ver a qué es inmune. Bueno, la verdad es que ahora mismo que sea inmune ya me da igual. Porque tengo dos armas que hacen otro tipo de daño. Y aparte me he engarzado daño mágico. Así que ahora mismo ya me da un poco igual. Que sea inmune al daño físico. Le voy a quitar poco, eso sí. Vamos a estar dándole al dragón probablemente un ratito. No me da tiempo ni a tirar el puño. Se mueren solos. Se mueren solos con el aura de Spine. Pues no. Joder, sí que está OP. Vale, pues en el juego base es que no quita tanto el aura esta. De hecho, quita poquito. Jurería que yo dije una vez que me cogía el otro aura porque esta quitaba muy poco o escalaba muy poco el daño. Claro, si la han toqueteado, pues claro, toma por culo. Han subido el daño un puto cristo. Está en nivel 11. Tampoco es que sea una barbaridad el nivel que tiene. Pero bueno, ahora más o menos como sé que es la inmunidad total y tal, no hay problema. Me engarzaré cosas fuera de cámara y tal. Para que vaya mejor equipado. ¿Me das algo? Me cago en la hostia, tío. Me ha salido este casco ya tres putas veces en esta room, tío. No me va a salir nada ya. Me ha salido un verde y a capullo. Todo el que se pase por aquí, pues agradecido. Pero el que se tenga aquí, que se vaya, coño. Que esto luego lo puede ver editado. Luego se puede ver en YouTube. Resubido dentro de un mes. Esto fuera. Regeneración de movimiento especial 40% para adentro. Guante amarillo. Regeneración de movimiento especial 70% para adentro. ¿Cuánto me ha bajado esto? ¡Ya ves! ¡Madre mía! Me ha bajado la mitad en un momento con dos objetos. A ver. Este es inmune, ¿no? Sí, mira. Le quito el daño mágico. Le quito el total de daño mágico. A ver, le quito el 1. Se lo quito por el daño... A ver. Por el daño físico. Los fantasmas se ve que son todos inmunes al daño físico. Pero el daño que le meto es del daño extra mágico que me metió con la marca de la Serafín. Y si cambio a esto, le quitaré más, ¿verdad? Ah, pues no. Mierda, se ha dividido. No es daño de fuego. A ver, ¿y el arco? Ah, no, capullo. ¿Y el arco? ¿Qué cojones? Pedazo de bestia. Ah, por el daño de veneno. Es por el daño de veneno. Ah, bueno, espérate. También tiene daño de magia. Ah, no, no. El daño de veneno. Joder, lo he reventado con el daño de veneno, loco. A un fantasma. No tiene ningún sentido, pero vale. No paro de quitar mucho. Y me está empezando a afectar el daño que hago de que me quitan vida por lo de Fick. Cada vez me ha bajado más la vida al quitarme. Ladrón. Sí. Pero no me da tiempo ni a darle. Tú también vas a seguir. O sea, son todos los fantasmas, son inmunes. Pero tendría que cambiar. Lo que no sé es por qué esto no le hace daño, el daño de fuego. Ah, mira, este sí. Este es inmune a la magia, vale. Es que era el otro, que era inmune también al fuego. Joder, pues entonces sí pueden ser inmunes a varias cosas, ¿eh? Pues menos más que me he guardado armas, ¿eh? De otro tipo. Yo pensaba llevar la misma. Yo pensaba... Digo, yo lo de siempre. Mi build con mi hacha y a tomar por culo. Pero qué va, qué va. Aquí el juego te obliga a cambiar de arma. A tener varias armas de cada elemento. ¿Ve? Curioso. Todos los pueblos son iguales. Lo importante es que tengan algo de beber. Que no está mal, ¿eh? No es una mecánica porque en el sacre normal no está explotada esa mecánica. En el sacre normal tú te pones tu build con un arma y a tomar por culo. Sí que es verdad que hay mucha gente que se guarda cuatro armas y todo el rollo porque se guarda las verdes y tal. De otras builds o lo que sea, pero yo siempre llevo el mismo arma, siempre. Así que estos son los dominios del varón de Mordrey, el mariscal de campo del rey. Sí. Borian necesita a mis hombres para luchar contra un... Como desee, varón. Estará con una unidad de élite de guerreros Sakura. Lleva mi sello al comandante en el paso de las cumbres heladas. Y no sé entrometerte en los asuntos de mi varonía. La verdad es que no sé por qué coño hago los dragones si no son obligatorios. Desde que hice la primera run del gladiador donde no me hice todos los dragones y vino gente a decirme... Oye, ¿por qué no te lo has hecho todo? Y yo diciendo, ¿qué más da? Buah, aquí son todos inmunes al físico, claro. Esto va a costar, ¿eh? O sea, le hago daño con las artes porque quitan muchísimo. Pero bueno, estos son soldados de mierda. ¡Eh! No me jodas, tío. El martillo de Fick. Pero claro, no es la build para llevarlo. ¡Hostia! Tiene daño de fuego. ¡Ay! Claro, quita... Por esta... Claro, me baja el daño un montón. Porque es de una mano. Pero es de fuego. Pero bueno, no me vale nada que me salga. Bueno, si voy a armar dos manos, necesito el hacha de Dalmar. Creo que es de Dalmar. La que es de dos manos. Esa es la que me haría falta. O cualquiera de las hachas doradas. Tiene cuatro hachas doradas, creo. O tres o cuatro hachas doradas. De dos manos, no de una. Así que si me sale una de esas, me sirve también. Pero no me va a salir. Ni de coña. Un arma dorada es muy difícil que te salga. Eso sí que son dropeos raros. Las armas doradas son mejores que las verdes. Pero las verdes son mejores en set. O sea, con bono de set es mejor llevar verde. Sin bono de set, dorado. ¿Físico? ¿Qué pone? ¿Físico? Ah, no, no. Es vulnerable al fuego. Bueno, creo que va a ser inmune al... Inmune físico y magia, eh. ¿Qué ocurre? A ver, ¿qué le quito con el aura de espinas? Vamos a acercarnos un ratito. 500 con el aura de espinas. Poquito. Venga, ponme a prueba. ¿Amele? Nah, es inmune físico. No sé. Le quito un poquito, pero es inmune físico, sí. Voy a limpiar esto. ¿Por qué coño Weewee aguanta tanto? Ah, porque le han bajado el daño a Melee. A ver, ¿qué le quito con esto? Le quito menos, claro. Es fuego. Esto le quitaré con arco, a lo mejor. 700, sí. Sí, con arco le bajo. Sí. Full arco. El daño de veneno le hace mierda. Voy a cortarte en tiras. Te pondré a secar y te fumaré en pipa. Con menos más que he pillado el arco. Tío, dispara, coño. Tío, ¿por qué tarda tanto en atacar con el arco, tío? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Palmas! Y pilláis yey, cara cerdo. Eso no lo han arreglado, ¿eh? Lo de la animación del fuego no lo han arreglado. Pues menos mal. Pues menos mal que he decidido cogerme el arco ese y guardarlo. En cuanto he visto lo del veneno, digo esto me va a salvar. Nah, no me ha dado una mierda, ¿no? Lo de costumbre. Me ha dado un nivel... Bueno, no, me ha dado un nivel y medio. ¡Ah, no! ¿Qué cojones? Me acaba de dar cuatro niveles. Digo, me ha dado un nivel. No, no, no me ha dado un nivel. No me ha dado un nivel, me ha dado cinco niveles, ¿no? O seis niveles. ¡La hostia puta! Hostia, pues no me ha costado tanto para que me dé seis niveles, ¿eh? Me ha dado seis niveles el dragón. Le han subido... Lo han puesto más difíciles, entre comillas. Pero le han subido la experiencia un montón que te dan. ¡La virgen! No lo esperaba esto. De hecho, pensaba que me había dado puntos extra. Pero no, no. Es que me ha dado cinco niveles. ¡Ock! Supongo. Bueno, pues todo fuerza, ¿no? Y de aquí... A ver, el punto de habilidad... La armadura. Pero el resto es una mierda. Y el siguiente sería esquiva. Y el siguiente sería lo que yo troleé dándole a comercio. Que no sería darle a comercio. Sería darle... Es que no sé si habría alguno útil. A desarmar o a dominio de la espada. Dominio de la espada y así por lo menos podría meterme. Y si me sale una espada de dos manos verde, puedo metérmela, ¿sabes? Hostia, se ha quedado a gusto el dragón. Joder, pues ahora sí que le voy a dar a los dragones 100%, ¿eh? 100% le voy a meter... Le voy a meter a los dragones ahora. Porque si me dan tanta experiencia... El siguiente es el de... ¿Cuál es el siguiente? El de Riachuelo. El de Riachuelo será inmune a... A físico también. Y a fuego, a lo mejor lo mismo que este. Me lo podría haber cargado igualmente a melee, ¿eh? Le quitaba un poco, le quitaba mucho menos. Pero le quitaba un poquito. Me emociono más cuando sale algo dorado, pues... Y subo otro nivel más. Hostia, pues conforme voy jugando... A ver, lo de las inmunidades y tal es un coñazo, pero... Es un puto coñazo, ¿para qué o no vamos a engañar? Pero, joder, le da una nueva vida al sacre, ¿eh? Sí que es verdad que si esto... Si pusieran esto como un remaster oficial... Colaba, ¿eh? Y la gente se lo comería, seguro. En plan, hostia, pues mola. Ya decidís vosotros si es mejor jugar a esto o al sacre normal. Pero vamos, que... Si te lo venden como remaster... Lo compres. Debe haber un mod similar para el sacre 2, ¿verdad? Estoy casi seguro que debe haber un mod muy similar de esto. O sea, como este, pero para el sacre 2. El problema es que no sé ni cómo se llama, pero... Pero algo así del sacre 2 podría intentarlo también, ¿eh? Podría intentar probarlo, porque el sacre 2 también le hacía falta algo así. Sacre 2 era mucho más lento en términos de gameplay. Y el equilibrio estaba así un poco también... Me... Y lo que más me molestaba al sacre 2 creo que eran los crasheos. Craseaba un poquito. No mucho, pero bueno. Espero que haya un buen herrero por aquí. Pero me preocupaba que craseara mucho. En la run, lo recuerdo. También estaba muy cagado, porque ahí no podía hacer lo del... Lo del quick save y cargar y tal. ¿Dónde descargaste el sacre Ribbon? En la web oficial. Te vas a la web oficial, download y ya está. Tienes que tener... Obviamente tienes que tener instalado el sacre normal. Se instala encima. Lo instalas en la misma carpeta con un instalador y ya está. Joder, si es que no puedo ni pararme a pegar, tío. Y con los dos puestos, claro. Bajas tanto el CD que se lo puedes poner a tu compañero. Solo tienes que andar. Joder. Como saltan los tics de los dos... Nada, mueren instantáneamente. Así da gusto. Vamos a ver luego la expansión, porque la expansión la voy a jugar en oro probablemente. Así que cuidado. Cuidado. Cuidado ahí que puede haber sorpresita, eh. Recordemos que el paso de dificultades es peligroso. Pero sí, esto lo voy a jugar en plata. Lo voy a jugar todo seguido, eh. No voy a hacer parón. O sea, acabaremos Sadar y empezaremos directamente Underworld. Pues ya que veo esto, veo también la expansión a ver cómo la han dejado. No sé si habrán cambiado cosas. Supongo que será lo mismo, pero bueno. No tengo miedo. Joder, casi me mata. Casi me mata con el rayo de los cojones. Asistencia de magia y veneno, casi nada. Bueno. ¡Hostia puta! Me baja 600. ¿Otra vez desde aquí? No puede ser, tío. ¿En serio? ¿No hay un autosave? No, no hay. Me cago en su... Por cierto, ningún bug, eh. Aparte de algún fallo de texturas por ahí, pero nada. Insignificante. Que apenas se nota, el modo va perfecto. Increíble. 10 de 10. Hostia, es inmune físico este. Vamos, vamos, moveos, moveos. Aunque sea inmune físico. Chrome. Es una referencia a Conan el Bárbaro. Es como Chrome es el dios. Está ahí en la montaña. Chrome se ríe de tu dios desde su montaña. Grande Conan el Bárbaro. La antigua, obviamente, la de S.O.S. Neger. La nueva es una mierda. Bueno, la nueva. La nueva diría 10 años, ¿sabes? Máscara. Sube el golpe. Joder, es que ya, claro. A partir del nivel... Del nivel 10 para arriba, ya cada vez que... Sube un nivel de habilidad, ya se te va el oro. Pero bueno, realmente el oro, como no lo quieres para nada más. Aparte de para engarzarte cosas con el herrero y... Y tal, pues es un buen modo de... Eso sí, si te pones a farmear, eres súper poderoso, claro. Esto porque yo hago una runa así, ligera. Pero si hago una runa más paradito y tal... Me planto con las... Con los artes de combate en nivel 400. ¿Quieres pasar? ¡Idiota! Nadie se intercontra en el camino. Y pillay, yay, caracerno. Toma por culo todo. El desfiladero de la serpiente. A ver, dime que puedo... Dime que puedo... Dime que puedo... Ir matando a los no muertos con el aura. Y que vayan muriendo solos. Si me he hecho una poción de no muerto. Eso estaría guay. ¡Guau, guau! Es caro, es que me está bajando el daño. A ver, ¿esto también me baja el daño? Vale, no. Claro, cada vez que tiro un puño a los dioses me baja un cuarto de vida. El escudo de Figg me ha salido, tío. No soy una mula de carga. Me cago en la hostia. ¿Será posible? El escudo de Figg que no lo quiero para nada, ¿sabes? Lo voy a poner aquí con el S de Figg, pero vamos. Y esto lo voy a poner ahí mismo. ¿Qué da el escudo? Más daño de fuego, resistencia, dos huecos... Bueno, resistencia al veneno. Me tiene que salir todo menos un arma, aunque sea azul, ¿sabes? De dos manos. Pero bueno, vale. Al final han acabado las dos últimas runes. Esta la va a carrilear el escudo este. Sale el escudo de Pua. Y la de la Serafín la carrileó al final. El este de las espadas. El aura esa de las espadas. Que iba haciendo daño. Pero bueno, a la Serafín no la vuelvo a probar. Vamos en la vida, macho. Qué asco, tío. No me gustó nada el personaje. A lo mejor luce mal, ¿eh? Puede ser, pero joder. Qué pereza de personaje. Me dio como pereza. El agua del pavo este. Descanse, Treville. Encontraré agua para usted. Y me da la sensación de que los muertos no resucitan tanto, ¿eh? A lo mejor la han macho al porcentaje. Lo cual... El porcentaje de... De... De resucitar que tienen. Porque estaban demasiado altos. Puedo juntar a todos y morir todos por el aura. Que me matan, coño. A ver... Eh... Más fuerza. Eh... No sé ya ni qué más subirme. Me ha quitado bastante. Los celos tengo bajos. Constitución. Porque me están pegando un huevo. Y no he parado de bustearme ahí pociones. Vale. Esto es culpa de Demordrey. Ha dejado morir a las tropas de Morian. ¡Sacre! Vale, voy a pillar el teleport de aquí. Vale. Más cara. Vale, ya estamos aquí. Vale, voy a pillar a la baronesa. Ha sobrevivido. La conduciré sana y salva hasta el príncipe Morian. Sí. Casi me mato yo solo con el golpe, loco. Vale, me hago el dragón, ¿no? Me estoy haciendo mierda, tío. Por el puto... Por el puto... Por el puto torso de Fick, loco. Me voy a tener que meter... Es que es un 1% solo. Pero claro. Si me acerco a los 10.000 de daño... Pues... 100 de vida menos. Hacía bastante que no me salen marcas. Qué raro. Bueno, voy a darme de hostias con el dragón. No me lo puedo creer que haya crasheado, tío. No me lo puedo creer, loco. No me lo creer... No, espérate. Se ha autobardado, coño. Al coger a Billia. No me jodas. Menos mal. Bueno, primer crash que me ha dado al guardar la partida con el quicksave. Que es lo mismo que le pasa al sacred base. Ha pasado menos veces. Pero en el sacred base también pasa. Cuando le da al quicksave, crasheo. Me ha pasado también con el remaster. O sea, con el reborn. No pasa nada. Pero que pasar pasa. También. Sacre. Estoy muy cansado. Llevo 5 horas. Por favor. Acabemos ya el puto dragón de mierda. Que me vaya a mi casa a dormir. Bueno, a mi casa. A mi casa estoy llena. ¡Venga! ¡Corre, rata! ¡Corre! Que me vaya ya a dormir. Estoy muy cansado. Bueno, por lo menos... Es que el daño porcentual que hace el puño y el golpe certero, claro, ya es tan alto... Que coge el porcentaje, el poco porcentaje de daño que yo tengo de magia, de veneno o lo que sea... Es poco. Pero claro, el porcentaje de esto es tan alto en 1150% que ya da igual. Igual es que sea tan bajo. Porque ya quito un huevo igualmente. A ver, aunque le quite uno o lo que sea, claro, le mete una hostia 700. Y con este... 1500. Al final lo bajo igual. Aunque sea inmune físico, ¿sabes? Al menos con enemigos normales me vale. Contra dragones, pues no creo. Bueno, también me valía con el primero, pero le bajaba muy lento. Menos más que tenía el arco. Perceba Latreus se ha suscrito con Prime. Muchas gracias, no hacía falta. Estoy muy cansado. Demasiado cansado, tío. Llevo ya cinco horas del remaster de Sacre. Bueno, remaster. Sacre Reborn, ¿no? Tío, ya estoy lleno, tío. Ahí tienes, buen hombre. Por jugar esta maravilla. Es un juegazo. Si quieres ver un remake, díselo a THQ, que es la que tiene los derechos. Pero claro, como el THQ está más concentrado en hacer el Titan Quest, la IP de Titan Quest, pues la de Sacre le da un poco igual. Una pena. A ver, el dragón. ¿A qué coño eres inmune? Bueno, he subido de nivel. Fuerza, no te acerques, coño. Nueva habilidad, vale. Este es esquiva, sí. Que da porcentaje de defensa aquí. Ah, vale, aquí no es general, o sea... Aquí no es con escudo, o sea, lo han cambiado. Antes era esquiva-defensa porcentual, pero si tenías escudo te daban más, ¿no? Aquí es directamente esquiva. A saco. Y 10% cada nivel. Vale. A ver, el dragón. Resistencia. Fuego y... Fuego y físico. Pero es que no sé... Hay veces que no se diferencia, porque no sé ver si es inmune o es que tiene mucha resistencia. Porque una cosa es ser inmune... Y otra que tenga mucha resistencia, ¿no? Pero bueno, lo vamos a probar igual. A ver. 700. Voy a cortarte en tiras. Te pondré a secar y te fumaré en pipa. Vale. Con un golpe normal... 100. Con el golpe certero... 1000. Y con el puño de los dioses... No le he dado. Creo que le bajo, ¿eh? Bueno, no. No le bajo, pero bueno. Me ha saltado el stun, loco. Mierda. Me echa el fuego encima del stun. ¡Hijoputa! ¡Sal de aquí! Me spameo pociones ahí como si no hubiera un mañana. 1400. Quito muy poco. A ver. Con el de Fizz. Qué daño de fuego. Le quito menos todavía. O sea, este es full inmune al fuego. Me quito menos todavía con el arco. ¿Me carrilera el arco otra vez? Aquí viene el tonto el pueblo con sus colegas. ¿Qué le he quitado? 1000. Quito más o menos lo mismo, ¿eh? 2000. Con el puño le quito más llevando el arco. Ahí me da igual pagarle con una cosa que otra, ¿eh? Hostia, le estoy bajando muy poco, ¿eh? Voy a cortarte en tiras. Te pondré a secar y te fumaré en pipa. A ver. También te digo. Si me das seis niveles como el que me ha dado antes. Me va a dar igual, ¿eh? Tío, ¿quieres tirarle a Billy a el aura de... Oye, esa la tiene puesta. No la tiene puesta, tío. Para que le dé dos tics en lugar de uno, coño. Pronto estarás mordiendo el polvo. Claro, es que tiene también resistencia... ¡Ah! Tiene también resistencia al veneno. Lo que no tiene resistencia a la magia. Pero es que no tengo nada con magia. O sí. No, esto es de fuego también. La espada ligera. Lo que tenía con magia era esto. Pero es que esto le quitaba lo mismo, coño. Le quita más o menos lo mismo que el arco. Le quita menos que el arco, de hecho. ¿Puedes hacer lo mejor que tu gente? ¿Puedes hacer lo mejor que tu gente? ¿NPCs? ¿Por qué aguantan tanto, tío? Ah, claro. Pronto estarás mordiendo el polvo. Nada, nada. Me callo. Claro, se han subido las resistencias de todos los NPCs. Claro. Incluido la de tus compañeros. Claro. No van a subir. Morituri, te salutan. No. Ahora. Función de Mentor. Se me ha olvidado. Adorno de Ejil. Esto creo que es algo, pero no sé si es para mí. ¿Cuántos niveles me ha dado? ¡Hostia! Me ha dado tres niveles, loco. Los dragones son una locura, ¿eh? Estoy sobrecargado. Lo de Ejil, ¿qué coño era, tío? Combate a distancia. Su puta madre, tío. Hay una espada dorada que hace daño de magia. Te la dan una misión. ¿Te refieres a la espada ligera? La espada ligera es de magia. Pero aquí lo han cambiado y es de fuego. Yo juraría que esta era de magia, ¿eh? Ya no puedo llevar nada más. Bueno, eso no me interesa. ¿Qué cambio hay del gol a este? Bueno, texturas. De entrada. Se ve bastante mejor. Los CDs no los comparten. Las artes de combate no comparten CD. Las resistencias de los enemigos ahora tienen inmunidades. Por tanto, no te vale llevar solo un arma. Tienes que llevas varias. Eh, el mago ya no te intercambia... La mochila está repleta. ¿Qué da esto, coño? Y esto también, fuera. Y tome. Hostia, este hace más daño, tú. Va, pero pierdo el hueco. Pero no quiero nada de ese hueco. O sea, quiero full daño físico. Para adentro. Eh, ¿qué más? El mago ya no te intercambia los... Los estes, los... Las marcas ya no te las intercambia. Ahora se sube por oro. O sea, tú al mago le compras la marca, ¿no? La marca tuya y ya está. El resto de marcas solo valen para darte otro tipo de daño. Solo valen para engarce. ¿Merece la pena? Sí, está bien. Está a goz. Se puede jugar. A ver. Eh... Una fuerza. Y de esto... Debería subirme el dominio de las armas. Porque así me aumenta el porcentaje de daño del resto de elementos. Esa visión más cercana al mapa, ¿cómo se hacía? ¿Cómo que visión más cercana al mapa? El zoom. Con la rueda del ratón. O esto te refiere al minimapa. O este mapa. A ver. El minimapa al clip central de la ruleta. Y el mapa a la M. Minimapa al clip central de la ruleta. O al tab, creo también. Al tabulador también. Hace 20 años jugué. Pues en Steam tienen la versión normal a... Cuando está de oferta vale un euro. Y el reborn es gratis. Es un mod. Lo descargas de la web oficial y ya está. Me han matado. No me lo puedo creer. ¿Cuánto hace que no grabo, tío? Antes del dragón. La madre que me... Ni he grabado aquí tampoco. ¡Madre de Dios! ¡Otra vez a darme! He perdido el hacha, por supuesto. El hacha que he llevado. La he perdido. Ok. Estoy bien. Vale, fuera. ¡No! ¡Uf! Isfara, Israfael. Esto no es mío. No quiero cargar con nada más. No, da igual. No es mío. Ya no queda sitio. ¿De quién es? Elfa del bosque. ¡Hostia! Quito más con esta, ¿eh? Pero claro, me baja el porcentaje de ataque y el... Y la velocidad de ataque. Hay una espada de ser en el set de Lorgar que tiene mucho daño de veneno. Ah, bueno, sí. La espada... El mandoble de dos manos, dices tú. Sí, sí. El regalador tiene un mandoble verde. Espero que nadie se queje de tener sacres por un tubo. Un canal de sacres. La verdad es que mi canal es de sacres, ¿eh? ¡Joder! ¿Quién lo iba a decir, eh? El puto sacres. La virgen. Como carrilea. Tampoco es que se... También te digo. El sacre empieza a notar ya los efectos de... O sea, en cuanto a visitas, ¿vale? Estoy entre nosotros, que sois cuatro gatos. El sacre ya en YouTube empieza a notar ya los efectos de subir 20 run seguidas, ¿eh? Yo lo advierto. Yo advierto que todo el mundo está muy contento, pero... Se empieza a notar ya... Que los efectos... Que ya las visitas ya se resienten un poco, ¿no? Ya es la gente diciéndome... Ha estado guapo el sacres, pero ya, ¿no? Suben otra cosa, crack. Subiré otra cosa, no os preocupéis. Sacre. Aparte, tampoco me queda mucho más que subir, ¿eh? Esto, he subido el rebord. Me queda la run de niobio, que la haré con el elfo oscuro. Y, uff, poquito más, ¿eh? Puedo probar el niobio con otro. Tengo por ahí la diablesa para probar que no me apetece nada, pero bueno. Ha bajado algún día, me animo. No, este es el que me ha salido antes, ¿verdad? Me ha salido el mismo de antes. Sí. Combate a distancia, tío. ¿Cómo es posible que el juego... Dijera... ¿Antes te ha salido? Pues ahora también. No me lo puedo creer. Mira que hay un set de experto en hacha, ¿eh? Me podía salir. O sea, el anillo este que necesita experto en hacha para ponerse, que no recuerdo de quién es. Y se nota que me dan más experiencia, lo digo. En el reborn este se nota mucho. Que me están dando más experiencia de la que deberían. Voy a acabar... Normalmente acabo en el 41. Normalmente acabo la run en plaza. La voy a acabar en mucho más nivel. Seguro. Lo cual está bien. Que te den más niveles. Subir la... O sea, he leído expansión. Experiencia. Es de lo mejor que hicieron en Ribo. En el sac de Vanilla te tocaba subir el personaje vía programilla. A ver. Vía programilla. Yo nunca he editado el S del sacre. Nunca he editado para darme nada, ¿eh? Todas las run que yo tengo en el sacre son de... Y tanto es así que podía haberme editado el gladiador para hacer la de Niovio y no lo voy a hacer. O sea, voy a ser legal hasta el final. Es que esto incrementa todos los tipos de daño, pero esos son los tipos de daño actuales. No me da... Y en cambio esto me genera... Daño. Pero los amuletos de los personajes... Sí, lo que coge del herrero... O sea, los amuletos de los personajes se pueden engarzar, sí. Lo que coge el herrero son los stats. No vale... No la clase, básicamente. O sea, los anillos y los amuletos se pueden, sí. Pero también coge, como he dicho antes... Me ha salido el verde ese que necesitaba, combate a distancia 10. Eso también lo coge. Por tanto, si yo le hubiera puesto el anillo de combate... De mínimo combate a distancia 10 aquí... Esto, la hombrera, tendría mínimo combate a distancia 10. Por tanto, no valdría. No me lo podría equipar. ¿Qué más me puedo meter por aquí? Nada, esto de la vampireza me lo voy a guardar. Voy a meterle... Daño... Esto es por meterle algo. Esto lo voy a cambiar, probablemente. Porque sume ahí algo de daño. Me voy a meter escudo. Bueno, solo puedo dos, igualmente. A ver... Probemos esto con un malandrín por aquí. Hola. A ver... Buah, casi 3K. Bueno, no está mal. A ver... ¿Y esto? 6.600, ni tan más. ¿Y el puño? No lo he subido, pero a ver lo que he quitado. Bueno, a ver... Déjame pegarte. ¿Me dejas pegarte? Hay alguno por aquí que me deje pegarle. Se me había olvidado comentar esto. Que la poción de concentración aquí... No es para regenerar el CD. Sirve como portal de la ciudad. Hostia, me había olvidado de esto, loco. ¡Joder! La puta madre. Me he olvidado totalmente, loco. De esto, de decir esto. Claro, como no te sale ningún mensaje... O sea, en el ribón... La poción de concentración es el portal de la ciudad. Y puede ir a cualquier portal. O sea, gastas una, ¿no? Sí, gastas una. Hostia, me había olvidado de esto, tío. Claro, con razón le estaba ayudando y digo... No regenera el combo, qué raro. Claro, es que no regenera... Aquí no regenera el combo. ¿Qué coño es lo que regenera el combo aquí, entonces? ¿La de Mentor a lo mejor lo hace o ya no lo hace? A lo mejor esto es para que no spamees combo. Puede ser. Para que el combo sea como más único, ¿no? Buah, qué raro, tío. Ah, matar enemigos regenera el combo, es verdad. Eso también lo he leído, no me acordaba. No me acordaba, no me acordaba nada de esto. Y mira que lo leí el otro día cuando instalé el mod. Pero es que no me acordaba. Ah, pues sí, sí. Sí que va subiendo, eh. Hostia, y sube rápido, eh. Sí, sí, matando enemigos sube. Qué curioso, tío. Había leído este cambio, pero ni me había acordado, tío. Bueno, pues está bien. Al menos lo de que haya... A ver, lo de que sea la poción de concentración es raro. Pero que haya algo como si fuera el portal de la ciudad de Diablo 2 está guay. 14 espectadores, tío. Pero ¿por qué entráis todos por la noche cuando ya me voy? Bueno, a ver. Claro, es que si sois de Latam a lo mejor... Claro, los horarios están un poco cambiados, ¿no? ¿Cuál es el botón para la descripción de las cosas? ¿Cómo la descripción de las cosas? Poniendo el ratón encima. ¿Te refieres a compararlo? No hay botón de comparación en Sacre. O sea, tú te refieres a... Yo qué sé. Sí, a compararlo con lo que llevas puesto. No hay. Para poner dos descripciones una al lado de la otra, eso no existe en Sacre. Y es curioso que no la hayan metido aquí. O sea, debe de ser algo interno del juego que no se puede poner dos textos uno al lado de otro o algo así. Porque es súper raro que algo así no lo ha... Te sale una etiqueta de que es cada cosa objeto de enemigo y tal. No sé de qué me estás hablando. ¿Esto de aquí? No sé. No sé de qué coño me estás hablando. Esto es pasando el ratón por encima. En el propio juego. ¿Esto? Al alt. Al alt. Pero esto en todos los juegos tipo diablo. El alt. La tecla alt a la izquierda del espacio sirve para esto. Para ver lo que hay en el S. Para lotear y tal. Y a la A. En Sacre la A es para coger todo lo que hay en el suelo. Que solo puedes configurar las opciones aquí. Para coger todo, oro, objeto único u oro solo. Y esto para que haya animaciones. Yo lo tengo quitado para que no vaya más lento. Ah, mira. Está aquí el cofre, coño. Voy a guardar aquí lo de la Vampireza. Aquí tengo daño de magia, daño de veneno y daño de fuego por si lo necesito engarzar. Y este hacha, pues para ponérmela de secundaria cuando llegue al nivel. Espero que os haya gustado el remaster de Sacre. El siguiente directo será en unos días. Y terminaré el juego base, por lo menos, en la segunda parte. ¿Vale? Nada más. Nos vamos viendo.